Ya llegó la hora de nuestra despedida Ya llegó la hora de nuestro adiós Siento que mis ojos se me nublan Siento todo un mundo de dolor Siento, me siento morir Sabiendo que tú me alejas de mí Amor, de lejos serás El que me darás Nunca se te olvide De lo que nos dijimos Ni de las promesas de los dos Las veces que dijiste que me querías Y yo te contestaba con amor Te quiero te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, siento, me siento a morir sabiendo que tú, me alejas de mí, amor, me lejos serás, el que me darás en ti me darás, siento, me siento a morir sabiendo que tú, me alejas de mí y y y y y y y